Nuevas revelaciones sobre la fecha de estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi Comenzamos con los titulares Empezamos con una sección de filtraciones Ya que tenemos posible fecha de estreno para la serie de Obi-Wan Kenobi Analizamos una vez más el calendario de series del próximo año Y además no podía faltar una nueva sección de respuestas a vuestras preguntas Hola a todos perdidos y perdidas en God Y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Seguimos con el culebrón de este año Y ya sabéis cuál es de sobra el calendario de 2022 Es algo que yo creo que todos los fans estamos deseando saber Y todavía no tenemos ninguna respuesta Al menos ahora sí sabemos que la serie de The Boba Fett The Book of Boba Fett se va a estrenar el 29 de diciembre Una fecha que al menos nos sirve para empezar a especular un poquito Con más claridad sobre cuándo pueden llegar las demás series Bueno pues ayer el insider Jordan Mason Que ya sabéis que es uno de los más fiables que hay dentro de Star Wars ahora mismo Nos dejó un tuit muy interesante Donde básicamente decía que la serie de Obi-Wan Kenobi se va a estrenar en mayo He oído muchas cosas que me hacen pensar que Obi-Wan Kenobi se estrenará en mayo De hecho también le preguntaron por cuándo entonces iría la serie de Andor Porque como os digo esto trastoca un poco el calendario Que por ejemplo aquí en Períos en Hot pues estábamos comentando A la pregunta sobre cuándo estrenarían Andor Dijo para ser honesto no estoy seguro He oído muchas veces que la serie de Kenobi será estrenada antes que la de Andor Pero al mismo tiempo no he oído otra fecha para esa serie Así que no estoy seguro de dónde colocarla A ver analicemos esto Pero estrenar la serie de Obi-Wan en mayo pues puede tener mucho sentido O puede parecer muy bonito porque la puedes estrenar el 4 de mayo El día de Star Wars y es como una fecha muy icónica para todos los fans Sabéis que es el día de Star Wars y pues quedaría muy bien Pero dentro de que no sabemos nada sobre el calendario Si que hay ciertos detalles pues que digamos que no encajan muy bien con esta fecha En primer lugar el año que viene va a haber 4 series live action Y además también está Bad Batch En total 5 series Si The Book of Boba Fett ocupa todo enero e incluso alguna que otra semana de febrero Dependiendo de cuántos episodios sean Ya sabéis si son 6 pues finalizará el 2 de febrero Si son 8 pues el 16 de febrero Pero como pronto entonces podríamos tener una segunda serie A mediados de febrero o a principios de marzo Hasta mayo al final habría tan solo 2 meses ¿Qué serie puede encajar ahí? Es complicado ya que Andor y The Bad Batch en principio van a tener 12 episodios En el caso de Andor y también en el The Bad Batch digamos que mínimo 12 Con lo cual no cabría en esas fechas estrenar esta serie Entonces no vamos a tener ahí ninguna serie una vez que acabe The Book of Boba Fett La única posibilidad es que la serie de The Book of Boba Fett acabe el 2 de febrero Que sean tan solo 6 episodios Y que a la semana siguiente prácticamente ya tengamos una nueva serie Para que si quepan los 12 episodios antes de llegar al 4 de mayo E incluso esta segunda serie podría finalizar el 4 de mayo Y entonces estrenar la serie de Obi-Wan un poco más adelante en mayo Pero hay otro problema Entre el 26 y el 29 de mayo tenemos la Star Wars Celebration No aprovechar un evento así O mejor dicho no poner ese evento en unas fechas Que puedas aprovechar para promocionar una serie grande Como puede ser la misma de Obi-Wan Me parece un poco extraño ¿Vas a hacer ese evento cuando ya has estrenado 1 o 2 episodios de la serie de Obi-Wan? Me parece que algo aquí no cuadra ¿Qué es lo que puede entonces ocurrir si es cierto que la serie de Obi-Wan va a llegar en mayo? Bueno pues que el calendario al final sea un poquito más amplio de lo que esperamos Y que en concreto la tercera temporada de Mandalorian no se vaya a estrenar realmente en 2022 Es decir, que ocurra un poco como con The Book of Boba Fett Que si la estrenan en 2022 pues sea en los últimos días de diciembre Que en realidad es una serie de 2023 Como va a pasar con The Book of Boba Fett Que bueno, se estrenará el 29 de diciembre Pero la serie va a tener, el grueso de la serie va a ser en 2022 Pues este podría ser el caso Entonces sí que la serie de Obi-Wan puede llegar en mayo Tal vez después ya a mediados de junio o julio Puedes poner The Bad Batch por ejemplo Que yo sigo pensando que seguramente esta segunda temporada va a tener menos episodios Y ya hacia el final de año la serie de Andor Pero también es un poco extraño Porque al final se les están acumulando series casi terminadas Que no van a poder estrenar hasta dentro de mucho tiempo De verdad, yo estoy bastante confundido ahora mismo Sobre cuál puede ser el calendario Os recuerdo que hace unos días os dejé un calendario Os dejaré por aquí el enlace Que creo que tenía bastante sentido Pero en ese calendario la serie de Obi-Wan se estrenaba un poquito más adelante En torno a junio del próximo año Así habría hueco bastante para una serie antes del estreno de la serie de Obi-Wan Y además puedes promocionarla en el evento de la Star Wars Celebration del 26 al 29 de mayo Me parecían muy buenas fechas Creo que es lo que mejor encajaba Pero ya os digo, Jordan Mason que es alguien muy fiable Ahora nos dice que la serie de Obi-Wan se estrenaría en mayo Vamos ahora ya con una sección de respuestas a vuestras preguntas Como siempre, muchas gracias por seguir dejándome preguntas vídeo tras vídeo En este vídeo me podéis dejar nuevas preguntas que os contestaré en un próximo vídeo Y vamos a empezar hoy con una pregunta de Nicolás Delgado ¿Crees que en un futuro tengamos una serie animada de Grogu? Pues mira, me parece muy buena opción Creo que las series animadas ahora mismo se van a empezar de nuevo a explotar bastante en Star Wars Hemos tenido The Bad Batch, creo que es una serie que ha tenido mucho éxito La última temporada de Clone Wars fue brutal Y me consta que ya están desarrollando varias nuevas series Entonces, si no vamos a ver mucho de la historia de Grogu en un futuro próximo al menos En live action, pues creo que una serie animada sería perfecta Yanis Vanessa pregunta ¿Crees que Din Yari se convierta en el futuro rey de Mandalore? Creo que he contestado alguna vez a una pregunta parecida No le veo yo mucho interés a él personalmente Creo que su vida o sus objetivos van por otro lugar Pero también dicen que al final el mejor rey es aquel que no quiere serlo Así que tal vez sea la mejor opción para el trono de Mandalore ahora mismo Por supuesto, creo que esto se va a tratar en la tercera temporada de Mandalorian Frank Mainero pregunta Si pudieras hacer un videojuego, ¿de qué historia sería y en qué época lo ambientarías? Bueno, ya sabéis que yo es que soy un enamorado de la trilogía original Así que un videojuego tipo... El Jedi Fallen Order Pero aumentado en la Guerra Civil Galáctica Para mí eso sería espectacular Imaginaos incluso un videojuego donde veamos qué hizo Ahsoka Durante esa Guerra Civil Galáctica Y si no, cualquier videojuego de Ahsoka Yo quiero un videojuego de Ahsoka Vamos ahora con una pregunta de Wind Warrior ¿Crees que se atreverá Disney a continuar las películas de solo? Bueno, esto en el video de teorías que hice ayer de Darth Maul Hablé un poquito del tema Yo creo que va a continuar un poco la historia No en sí la de solo Sino todo lo relacionado con el amanecer escarlata, etc Y por supuesto con Maul, con Kira Pero no lo va a hacer en una película Yo, si ahora mismo tengo que apostar Diría que esto se va a ir a la serie de Lando Santi Mayordomo pregunta ¿Crees que Ezra haya influenciado a Thrawn Durante el tiempo que han estado desaparecidos? Buena pregunta El otro día respondí precisamente a la pregunta opuesta En este caso Mira, al final yo creo que ambos personajes Están tan asentados en sus ideologías O en sus formas de pensar Y además nos los han vendido de esa manera Tanto en la serie, por ejemplo en Rebels Que me costaría pensar que se han influenciado en exceso Pero bueno, por supuesto Algo sí Y oye, molaría muchísimo ver a Ezra Ahora pues Yéndose al lado oscuro a lo mejor Y enfrentarse a Soka en su serie A mí esto personalmente me molaría Aunque tampoco estoy seguro De que Thrawn quisiera llevar a nadie al lado oscuro Al final sus intenciones siempre han sido otras Y por último vamos con una pregunta De Miguel Ballesteros ¿De qué animal es el cráneo que usa como casco Enfis Nest? Bueno, no sé si en la película en sí O sea, en el universo de Star Wars Lo explican como que correspondiera a otro animal Pero en realidad este casco está inspirado En el cráneo de un delfín Al que le cortan por supuesto la zona de la mandíbula Pero el cráneo en sí Sería lo que cubriría la cabeza Es lo que sé sobre esto No he podido encontrar tampoco más información al respecto Pero supongo que también en Star Wars Pues a lo mejor habrá delfín Hasta aquí el vídeo de hoy Un gran like si os ha gustado Suscribíos al canal para apoyarlo Y ya sabéis Estad atentos a Perdidos en Hot Vamos ahora con una pregunta de Miguel Ballesteros ¿De qué animal es el...? ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!